Tadadadada Aprecia todo lo que llega No llores lo que no llega Mismo si no es abundancia Siempre será de importancia Recibe bien los consejos Que siempre te dan los viejos Ellos ya han vivido todo De ellos aprenderás los buenos modos Haz vegas siempre en la vida No te empeñes en un burlar La vida es la mayor riqueza Sin ella no existe grandeza Escucha cada sonido seriamente Cada sonido que suena es diferente La música te envía sonidos Que indica mucha alegría presente Respeta todo lo que es arte Aprende a vivir y a cuidarte Abre bien los ojos al despertarte Haz un buen desayuno para calmarte Recibe bien los consejos Que siempre te dan los viejos Ellos ya han vivido todo De ellos aprenderás los buenos modos Y no te empeñes en un burlar Haz bella siempre en la vida No te empeñes en un burlar La vida es la mayor riqueza Sin ella no existe grandeza Escucha cada sonido seriamente Cada sonido que suena es diferente La música te envía sonidos Que indica mucha alegría presente Respeta todo lo que es arte Aprende a vivir y a cuidarte Aprende a vivir y a cuidarte Abre bien los ojos al despertarte Haz un buen desayuno para calmarte Haz bella siempre la vida No te empeñes en un burlar La vida es la mayor riqueza La vida es la mayor riqueza Sin ella no existe grandeza Aprende a vivir y a cuidarte Aprecio todo lo que llega No llores lo que no llega Mismo si no es abundancia Siempre será de importancia Siempre será de importancia Siempre será de importancia Gracias por ver el video Gracias.